muy buenas a todos que tal soy paco hoy vamos a seguir con el proceso de mejora de la onda ns1 y en este caso vamos a mejorar los frenos vamos a empezar con esto que tengo aquí en las manos os lo voy a enseñar más en detalle se va a tratar de la instalación de unos latiguillos metálicos y por supuesto del cambio de líquido de frenos en este caso he elegido un motul dot 4 es sintético y os voy a dejar el enlace en la descripción porque lo he encontrado en una página a un precio mucho menor de su precio de mercado digamos de otras webs incluso más barato que en amazon bueno antes de ponernos manos a la obra os voy a enseñar los materiales que vamos a usar una llave de 8 milímetros para abrir el purgador de la pinza de freno un destornillador para abrir la tapa del de la bomba de freno y una jeringa que compré en los chinos por unos 2 euros está de 100 mililitros tiene que ser suficiente para llenar el circuito de frenado y una gomita de estas de silicona que se usan para conectar el depósito de gasolina al carburador la compré en motoscoot hace ya mucho tiempo bueno vamos a empezar por cierto se me ha olvidado comentarlo antes es importante que tengáis a mano un rollo de papel de cocina porque si cae algo de líquido de frenos en el carenado la pintura se va a estropear es muy corrosivo vamos al lío el motivo antes de nada de poner latillos metálicos es por dos cosas principalmente fijaos la maneta de freno el juego que tiene aquí se pone se empieza a poner dura pero si aprieto fuerte la puedo llevar hasta el manillar o sea mirad con el dedo con el pulgar lo que se hunde claro cuando vamos frenando esta sensación o sea parece que te vas a quedar sin frenos en cualquier momento aunque tiene potencia sí pero no me gusta este tacto para nada y fijaos lo que pasa con el manguito mira voy a apretarle al freno veis cómo se mueve el manguito la moto está quieta ese movimiento es en parte por la expansión del manguito de caucho ya que está muy viejo está bastante cuarteado y esa expansión del manguito nos quita potencia de frenado en la pinza esto con los latillos metálicos lo vamos a evitar que el latillo metálico tiene un tacto más directo y transmite la potencia de frenado directamente a la la pinza de freno no se pierde por el camino como esto se está se hincha de manito se hincha y nos quita potencia de frenado así que básicamente esos son los dos motivos principales por los que he decidido instalar latillos metálicos para evitar que la maneta se hunda tanto y mejorar el tacto de freno y para evitar también que el latillo se hinche y perdamos potencia de frenada vamos a empezar abriendo el pulgador y la tapa de la bomba de freno para vaciar todo el circuito el primer paso va a ser abrir la tapa del de la bomba de freno cuidado con estos tornillos seguramente estén muy apretados yo ya los he aflojado un poco antes vale vamos a ver cómo está el líquido no sé si lo habrán cambiado alguna vez en los 30 años que tiene la moto vale no que parece que está muy pegada y fuera bien lo siguiente que voy a hacer madre mía el líquido está súper negro voy a absorber con la jeringa que os he comentado antes el líquido que hay aquí en la bomba para hacer el trabajo un poco más fácil aquí lo tenéis está bastante asqueroso ahora el resto que queda lo voy a ir quitando con la propia absorción del papel mira cuánta suciedad al final he tenido que recurrir a una brocha y un limpia frenos aquí dentro para poder limpiar un poco la cubeta bueno como veis el propio manguito de freno me está estorbando para meter aquí una goma así que voy a aflojarlo y voy a intentar moverlo vale automáticamente empieza a salir líquido de frenos voy a poner por aquí y lo voy a apretar otra vez porque no quiero que se forme aquí un lío aunque la verdad ya no entra nada estoy intentando succionar líquido pero no sale más voy a ver qué pasa a ver si sale líquido pues no está completamente vacío ya tenemos el manguito presentado por todo el recorrido por todo el recorrido utilizando los anclajes originales y vamos a terminar de encajarlo por aquí vamos buscándole el sitio ponemos la almohadilla en el sitio original primero voy a ver la longitud del manguito esto debe quedar por aquí a ver arriba por acá sobra un poco pero bueno voy a poner los tornillos y vemos cómo se queda las arandelas es lo óptimo sería cambiarlas pero yo no dispongo ahora mismo de recambio y voy a dejar las que tenía si veo que fuga o lo que sea pues las cambiaré pero de momento voy a dejar estas a ver y ahora vamos a la parte de arriba vale ahora hay que ver el recorrido del cable para que no esté muy doblado hay que estudiarlo un poco vamos a ver voy a limpiarla vamos a meterle líquido de frenos a la bomba vamos a llenar el nivel y vamos a ir bombeando para que el líquido baje hacia la pinza de freno os voy a explicar el proceso de pulgado claramente con el freno trasero ahí lo vamos a ver mucho mejor bueno recordáis como estaba antes la maneta de freno que abritaba simplemente con el pulgar y podía hundirla si quería hasta prácticamente tocar el puño pues mirad ahora como se ha quedado ahora tenemos un recorrido más corto y cuando la maneta llega al punto de ponerse dura nos permite dosificar toda la potencia del freno con un solo dedo por eso digo que esta mejora es prácticamente obligatoria en las motos antiguas ahora tenemos un freno delantero mucho más efectivo vamos al trasero en el freno trasero no se nota tanto el efecto negativo del latiguillo de caucho pero de todas formas voy a cambiarlo vamos a abrir y a vaciar el líquido de frenos vale y ahora vamos a abrir el purgador bueno os daréis cuenta que en cuanto abrimos el purgador empieza a salir líquido de frenos pero nosotros vamos a ir presionando la palanca de freno para que expulse todo el líquido además con ayuda de la jeringa vamos a sacar hasta las últimas gotas que queden para así no untar demasiado el chasis cuando quitemos los latiguillos antiguos una vez hayamos vaciado el circuito pues simplemente vamos a repetir la operación de quitar los latiguillos bueno ya tenemos el latiguillo desmontado y quiero aprovechar estos soportes de goma para el latiguillo metálico vamos a cortarlo y así vemos lo que hay dentro como podéis ver se componen de varias capas de caucho y una capa de tejido para precisamente darle más rigidez y evitar la expansión pero los latiguillos metálicos son mucho mejores en este sentido bueno ya tenemos montado el latiguillo metálico y ahora simplemente es turno de purgar el freno aunque no me gusta demasiado esta curva tan pronunciada que se ha quedado aquí en el basculante vosotros que pensáis vamos a darle una limpieza a este depósito que también tiene sedimentos y enseguida lo rellenamos y a continuación os dejo con el proceso de pulgado que muchos habéis venido solo para ver esto vamos a hacer un pulgado tradicional vais a ver que es un proceso que tenemos que repetir varias veces hasta que el líquido salga por el pulgador llenamos el depósito hasta el nivel superior acto seguido abrimos el pulgador y con el pulgador abierto presionamos la maneta de freno cerramos el pulgador y soltamos la maneta de freno y repetimos abro el pulgador presiono la maneta de freno cierro el pulgador suelto el freno otra vez abro el pulgador presiono la maneta cierro el pulgador suelto la maneta vamos a repetirlo varias veces hasta que veamos que sale líquido por el pulgador para buena cuenta debería haber conectado un tubito de goma al pulgador para evitar lo que vais a ver a continuación pues eso ahora toca limpiar como os daréis cuenta la maneta ya está dura pero seguramente aún queden burbujas de aire en el circuito esto se soluciona abriendo un poco el pulgador presionando poco a poco la maneta y dejando que salga el líquido lentamente pero muy poca cantidad porque ya tenemos el freno casi listo acordaos de volver a rellenar el nivel una vez cerréis el pulgador voy a echar limpia frenos por aquí porque cuando ha salido el chorro también le ha caído al disco no quiero que se contaminen las pastillas bueno pues ya tenemos ambos latiguillos listos montados y funcionando estupendamente vamos a probar la moto a ver como va pequeño detalle que tenéis que tener en cuenta después de instalar los manguitos y purgar los frenos hay que comprobar que la rueda no vaya frenada ya he probado la moto hemos visto que va bien y la rueda trasera va perfecta vale funciona bien la pastilla se libera y ahora vamos a ver la delantera va bien frenamos esta va un poco frenada a ver muevo la pinza y ahora va mucho mejor creo que voy a tener que lubricar todo el sistema de la pinza y a lo mejor un poco los pistones pero eso ya no voy a grabarlo porque si no el vídeo se hace infinito la cuestión es que hemos instalado los latiguillos funcionan bien aunque voy a revisar esa pinza pero bueno aquí dejamos el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo